Muy bien, sucesión testamentaria, contadores, herencia testamentaria, va a ser la voluntad del testador, testador, el de cuyos fallecido es el mismo, la misma persona. Ahí va a plasmar su última voluntad a través del testamento, a través de ese documento, que ahorita vamos a ver qué es en sí un testamento. La finalidad es precisamente la transmisión del patrimonio a las personas específicamente designadas. Oye, tenías padres, o sea, tenía padre y madre, ¿no? Tenía padres, y no les dejó nada. Bueno, pues, pero hizo un testamento. La ley no lo obliga a dejarles a los padres vía testamento. Por eso es la última voluntad, transmisión del patrimonio a las personas específicamente designadas, las que él especifique. A lo mejor designó a su hermana y a un sobrino, ¿está bien? Pero ojo, si había hijos de por medio, no se debe de olvidar de los hijos, en cuestión de alimentos. Ellos van por delante. Entonces, si en una asunción testamentaria, en un testamento no los especificó, va a intervenir ahí la ley. Para que se les den alimentos a los hijos. En sentido literal, ¿qué significa? O ¿cómo se define esto? Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de las palabras. A no ser que aparezca con manifiesta claridad que fue otra la voluntad del testador. Lo que diga el testamento, literalmente así se va a aplicar. Si dice ahí que a Juan Pérez Rodríguez, sobrino de Cuyos, bueno, pues a él. ¿Qué le está dejando? Le está dejando el BMW, la cuenta en Bancomer, etc. O sea, no hay que interpretar nada. Hay que entenderlo en el sentido literal de las palabras. No vayas tú en un momento dado a objetar. Objetar no es el término correcto. Ahorita se me fue. Pero bueno, ese es el sinónimo. No va a ser tú que vayas a objetar la herencia y decir. No, no, no. No quiso decir eso. Quiso decir que el BMW era para mí. O alguna cosa así, ¿no? No, espera. Debes de atender esto en sentido literal. ¿Ok? Entonces, la sucesión intestamentaria o legítima es la herencia que se determina por disposición de la ley, como lo comentabas. La ley va a decir a quiénes hay que darle los bienes. A ti, José, te gustaría... Estás muy joven, dentro de 60 años que fallezcas, y a lo mejor 70. ¿Te gustaría a ti disponer, este... en un testamento de tu voluntad, en cuanto a quién vas a dejar los bienes, o te gustaría que la ley lo hiciera por ti? Que sea tu voluntad, claro. Entonces, por eso hay que dejar todo en orden. Muy bien. ¿Cuáles son las causas cuando existe una sucesión intestamentaria? O sea, cuando se da la sucesión legítima, pues. El Código Civil te dice que cuando el testamento es nulo, o perdió su validez. Es nulo, no cumplió con los requisitos que hay que cumplir. Se declara la nulidad. Perdió su validez por alguna de las razones que también contempla el Código Civil. Deja de tener validez. Entonces, aunque hayas dejado testamento, no procede. Es declarado nulo o inválido. Entonces, entra la ley. No te preocupes, te dice yo voy a repartir tus bienes. ¿Ok? Otra causa por la cual se da la sucesión legítima es cuando el de Cuyus no plasmó su última voluntad. O sea, no hizo testamento. Que es lo más común. Tres. Otra causa por los bienes que no dispuso el testador. Fíjate. Muy interesante esta parte. Imagínate que esta persona hace su testamento con fecha 30 de septiembre del año pasado. Dice yo de una vez me preparo. Y bueno, pues él tiene su negocio. Por ahí en enero de este año se le presenta uno por... Bueno, a ver. Me explico. Al 30 de septiembre hizo el testamento con todos los bienes que tenía esa fecha. Él ya hizo su inventario y ya dijo, pues este para allá, este para acá, bla, bla, bla. Pero, te digo, era un nombre activo, sigue trabajando, compro por ahí un terreno en enero del 17. Y ahorita en abril del 17 compra acciones de una empresa. Una empresa que le está yendo bien y dice, aquí está un buen futuro, voy a comprar acciones. Perfecto. Y en mayo del 17 fallece. Un accidente actual fallece. Entonces va a haber bienes que no testó. Bienes que no dispuso el testador. Porque el testamento estaba hecho al 30 de septiembre. Y ahí se tendrá que respetar el testamento. Pero, ¿qué pasa con esos bienes que adquirió después y que ya no testó? O sea, no los incluyó porque no ha revocado el testamento. Entonces ahí, esos bienes tendrán que aplicársele la sucesión legítima. Oye, dos tipos de sucesiones, sí. Testamentaria, por todo lo que testó, todo lo que dispuso, todo lo de su última voluntad. Y legítima por esos bienes que adquirió después. ¿Sí me explicó? Entonces ahí estaríamos ante dos sucesiones. Bueno, otra causa por la cual se va a dar la sucesión legítima. Porque no se cumple la condición impuesta al heredero. A lo mejor en el testamento se pactó una condición. Estaba sujeta a la herencia a que el heredero hiciera algo. Entonces el heredero dice, no hombre, ya me valía, ya no hago nada. Entonces no cumplió con la condición impuesta a él, por parte del de Cuyos, por parte del testador. Ah bueno, entonces no se va a llevar a cabo la sucesión testamentaria. tendrá que tramitarse a abrirse una sucesión legítima. Otra causa muy importante. Cuando el heredero muere antes que el testador. Vamos a poner el mismo ejemplo. El testador hizo su testamento el 30 de septiembre del año pasado. Y bueno, modifica un poquito el ejemplo. ya no adquiere bienes. Los que adquieren otro ejemplo, aquí ya no, ya no adquiere. Y nombró a A, B y C como herederos. Pero C fallece ahorita en abril. Entonces él ya no va a poder recibir herencia. Porque el heredero está muriendo antes que el testador. El testador sigue bebito y coleando. entonces lógico, pues si estaba ahí en el testamento nombrado como heredero, pero si ya murió no puede heredar. No puede heredar, ¿no? Entonces en este caso tendrá que abrirse una sucesión también legítima, ¿no? Antes que el testador. Este y aquí en un momento dado los hijos del que muere no pueden heredar. porque este que murió no había recibido todavía la herencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si no ha recibido la herencia, pues ¿qué va a heredar? O sea, ya él no entra porque murió y sus hijos tampoco, porque todavía no había herencia para él. A diferencia de que cuando ya muere primero el testador, ya están nombrados los herederos, ya está el proceso sucesorio y muere uno de ellos de los herederos. Ah, bueno, entonces sus hijos van a ocupar su lugar en la parte que le habían dejado. Pero aquí no, aquí se está muriendo antes de recibirlo. Entonces, en este caso, pues tendrá que llevarse a cabo una sucesión legítima. Ahí mismo también sucesión legítima cuando se repudia la herencia. Sería otro supuesto, cuando se repudia la herencia. ¿Qué significa, José, repudiar la herencia? Cuando se rechaza, sí, correcto. A lo mejor te estaban dejando bienes por un millón de pesos, pero deudas por un millón y medio. Disputa, pues gracias tío, gracias papá, gracias abuelo, la repudio, no la quiero, la rechazo. Ah, bueno, entonces el testamento pues ya no vale, tendrá que abrirse una sucesión intestamentaria, o sea, legítima, intestamentaria. Ok, y el otro supuesto, o cuando es incapaz de heredar. Hay personajes previstos en el código civil que no pueden que no pueden heredar. Por ejemplo, recuerdo, recuerdo uno de los supuestos, cuando una persona atenta contra la vida del que, del testador, o contra su esposa, sus hijos, bueno, pues usted en un momento dado quede excluido de recibir herencia, va a ser incapaz de heredar, o sea, de recibir la herencia. Si es esto, pues también tendrá que darse a una sucesión legítima. Así pues, a manera general, son las causas por las cuales se da la sucesión legítima. Creo que la más normal sería esta, cuando el de Cuyos no plasmó, o sea, cuando no hizo testamento, pero todas las demás no se descartan. Bueno, aquí ya está claramente la definición entre heredero y legatario. Oye, ¿qué diferencia hay? ¿Es lo mismo? ¿O sí tenemos diferencias? Sí, y muy, muy importante, ¿no? El heredero va a ser la persona que adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. O sea, va a responder de las obligaciones, esas son las cargas de la herencia, el heredero. Va a adquirir a título universal todos los bienes, pero también va a responder de las obligaciones que dejó el de Cuyos. obligaciones comentábamos que no se extinguen por la muerte. ¿Ok? Pero hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. Recibe la herencia activo, activo derechos reales, personales, todo lo que vimos, activo, tres millones de pesos pasivo, que son obligaciones reales, obligaciones personales, cuatro millones. ¿Qué es lo que puede hacer ahí esta persona, Rosario, en primera instancia, cuando está ante esa situación de que está recibiendo una herencia donde hay un pasivo mayor que el activo? Lo acabamos de comentar. Repudiar. Repudiar. O dice, no, bueno, ok, no, voy a entrarle. Pero, nada más va a responder hasta donde alcance la cuantía de los bienes. si está heredando bienes por tres millones, pues va a responder hasta tres millones. Oye, el otro millón que debía el de cuyos, pues, no los va a pagar de su bolsa, el heredero. Por eso, muchos mejor prefieren repudiar la herencia para no verse envuelto en una situación así. A diferencia del legatario, el legatario adquiere a título particular, no a título universal. A título particular, nada más, particularmente, concretamente, ciertos bienes, ciertos bienes. Y no tiene más cargas, no tiene más obligaciones que las que expresamente le imponga el testador. Por ejemplo, le dejo a Juan Pérez, el BMW, como comentábamos, bueno, pero siempre y cuando pague las tenencias que se deben. Nada más le está dejando esa carga que le está imponiendo el testador, concretamente. Dejo la casa de Acapulco a mi sobrina, pero debe de pagar el impuesto predial que se adeuda en los últimos cinco años. Es una carga específica que expresamente le está imponiendo el testador. Entonces, sí, en el mundo fiscal existe la figura de heredero y legatario. Ya sabemos que cuando es un legatario, pues va a recibir un bien a título particular, sin obligaciones, salvo las que le haya mencionado el testador. El heredero recibe todo, bienes, todos los bienes, todas las deudas y va a responder por todas esas cargas, todas esas obligaciones. Pero nada más hasta donde alcance la cuantía de los bienes que eres, no va a poner el de su bolsa como comentario. Hasta ahí va a responder. Fíjate, algo muy sabio que el legislador aquí anotó dentro de esas disposiciones es esto. Cuando toda la herencia se distribuye en legados, a lo mejor el de cuyos dice, pues voy a dejar mi herencia en legados. Este bien para este, este bien para aquel, este bien para aquel, este bien para aquel, pero a lo mejor también hay obligaciones ahí. Entonces, ¿quién va a responder de las obligaciones? Si dijimos que el legatario no responde. La ley dice, ah, cuando eso sea, cuando toda la herencia se distribuye en legados, los legatarios serán considerados como herederos. ¿Qué significa? Que tendrán que responder proporcionalmente de las obligaciones que existan dentro de esa herencia. Sí, si no, ¿quién va a pagar? Y si dentro de esas obligaciones hay impuestos, pues con mayor razón. ¿Alguna pregunta José, Rosario, algún comentario? Si se va captando hasta ahorita la idea general de lo que pretendemos. Bueno. Seguimos entonces. hay que tener capacidad para heredar. O sea, ¿cuáles son las personas capaces de heredar? Estamos hablando de la sucesión legítima. ¿Verdad? donde la ley dice yo me encargo el de cuyos no dejó testamento. No se preocupen, yo soy el buen. Yo voy a encargar de repartir. Y hace una lista de las personas que pueden heredar. Dicen, miren, en vista de que el de cuyos no dejó testamento, bueno, pues hay que contemplar a los padres, perdón, a los hijos descendientes. Hay que contemplar al cónyuge, esposa, concubina, no, la concubina está acá, la esposa, cónyuge. Hay que contemplarlo. Hay que contemplar a los ascendientes, a los padres. Hay que contemplar en un momento dado también a falta de los anteriores a los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Hermanos, tíos, primos, sobrinos, a ellos. Por ley les tocaría también en caso de que no tengamos eso. Hoy te lo vamos a ver. La concubina o concubinario también, también tiene derecho. Sí, desde luego, la concubina. ¿Qué es la concubina, José? ¿Cómo se define a la concubina? ¿Qué es una concubina? También. ¿Qué es la concubina? ¿Qué es la concubina? ¿Qué es la concubina? ¿Qué es la concubina?